Música ¡Gracias! 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 Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Señor, te adoramos y te lo indicamos. Tú eres el cordero, venida del pecado, en piedad de nosotros, Señor, en piedad. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, en el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. En el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos de los siglos, pueden sentarse para que con humildad escuchemos la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón, apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes a la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero en su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. 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 Amén. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado No tengan favoritismo. Supongamos que entran al mismo templo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un hombre pobre andrajoso. ¿Y qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y dicen tú siéntate a ti cómodamente? En cambio le dicen al pobre tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Palabra de Dios. 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 mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hemos escuchado estas lecturas partiendo del libro del profeta Isaías, que nos deja a cada uno de nosotros una invitación abierta a no tener miedo. ¿Por qué? Porque muchas personas le tienen miedo a acercarse a Dios. Muchas personas tienen miedo de hablar las cosas de Dios. ¿Qué dice el profeta Isaías? Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado. Ánimo, no teman. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que si le servimos a Dios, no tenemos que tenerle miedo a nadie. Y cuando se refiere a nadie, es a nadie. ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir a amedrentar, mucha gente va a venir a acribillarte, a hacerte la vida imposible para que tú no sigas anunciando lo que es de parte de Dios. ¿Y por qué nos refiere la palabra cuando dice, ánimo, no teman? He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos con una invitación a no tener miedo. Porque resulta que ustedes también conocen la noticia de lo que ha pasado en Mérida, de los desastres naturales, de cómo las vaguadas acabaron también con gran parte de unos pueblos de Mérida en Tobar. Y resulta que la iglesia unió esfuerzos para poder recolectar, para poder recoger, para poder reunir comida, zapatos, ropa, colchones, de todo, para también ayudar a estas personas que quedaron sin nada. Y resulta que como la iglesia tomó la iniciativa antes que cualquier ente gubernamental, entonces ¿qué sucedió? Empezaron a colocarle trabas para que la ayuda no llegara a este lugar de parte de la iglesia. Entonces ¿qué empezaron a hacer? Los que tienen que cuidar al pueblo empezaron a estorbar. Y el estorbo, pues eso le causa irritación a la gente cuando se le dice la verdad. Y salió un obispo en defensa de la comida, que dejaran repartir la comida, que dejaran pasar la comida. ¿Y qué salió diciendo el señor presidente? Pestes de la iglesia. Pestes de los sacerdotes y de los obispos. ¿Por qué? Porque tomaron la iniciativa de ayudar a los pobres. Y ellos, como no hicieron nada, entonces salen a remeter. ¿Y qué dice la palabra? Pues no hay que tener miedo. Dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojarlo por completo al fuego que no se apaga. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que si anunciamos a Dios, tenemos que arriesgarnos a todo. Y cuando es todo, es a todo. Por eso el profeta dice, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, porque la persona que confía en Dios, Dios no lo desampara. ¿Se van a levantar los demonios? Sí se van a levantar. Claro que sí se van a levantar, pero no van a poder con Dios. Porque cuando Jesús llegaba a una región, y resulta que dice también la Escritura, que iba pasando por un lugar, por un cementerio, y resulta que salieron unos endemoniados. Y de leo le gritaban, ¿qué quiere de nosotros Jesús de Nazaret? Vienes a atormentarnos, porque los demonios sí saben quién es Dios, y le tienen miedo a Dios. Por eso, aunque se levante a querer destruir, a acribillar y hablar lo que sea, pues no hay que tener miedo. Porque la palabra de Dios es clara. Cuando dice, he aquí que su Dios, vengador y justiciero. ¿Quién es el que va a salir a batallar las batallas de las personas que confían en Dios? Dios mismo es el que sale a batallar. No tenemos nosotros que preocuparnos, porque Dios va delante nuestro. Él va a hacer su justicia, porque la justicia de Dios es importante. Dice, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y además dice, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el coco y la lengua del mudo cantará, porque Dios hace obras grandes. Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios a todos nos ama por igual, pero nosotros los seres humanos, como dice la carta del apóstol Santiago, tenemos favoritismos. Nosotros apoyamos a aquel que nos interesa apoyar, al que no, pues no le hacemos nada. Y más, si esa persona tiene a Dios con él, pues le hacemos la vida imposible. Y dice, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, porque la persona que se acerca a Dios, puede ver con claridad, porque Dios le va a iluminar sus ojos. Cuánta gente no sigue lo que los malvados dicen. Si se levanta a remeter contra la iglesia, salen los ciegos a remeter contra la iglesia. Si se levanta ese ciego a decir insultos y de todo, se levantan los otros ciegos a hacer el mismo papel. ¿Por qué? Porque no se han acercado a Dios, no buscan a Dios, sino lo único que le interesa son sus propios intereses y no los intereses de los demás. ¿Y sabe cuándo usted va a ver a los ciegos detrás de un ciego? Cuando vengan a las elecciones, prontico, va a ver usted a los ciegos detrás de un ciego. Que lo único que medita en su corazón, como lo dice también el profeta Isaías, le interesa. Solamente yo y los demás no valen y no sirven para nada. Solamente para utilizarlos. Y es lo que dice Isaías. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Se abrirán, ¿cuántos sordos no hay? Usted puede decir es que yo escucho. Claro, ¿no ve que hay gente que escucha lo que le interesa? Imagínese esa persona que le dice, no padre, háblele duro, que ese es sordo. Y entonces usted le empieza a decir a esa persona, mire, tiene que tomarse la medicina y se hace como el que no. Escucha, pero usted le dice, mire, vengo a traerle una platica. Ahí dice, ¿y cuánto me trae? ¿Qué trae ahí? Pase para acá. Venga, mija, trae aquí que le van a traer una platica que me trajeron. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar lo que le interesa. Lo que no le interesa, pues no le escucha. Imagínese usted, a la gente le interesa más las cosas del mundo, pero no le interesa escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto viene a la misa y están pensando en otra cosa? Y ni siquiera saben qué fue lo que se leyó en la primera lectura, el Salmo, la segunda, y mucho menos lo que se leyó en el Evangelio. ¿Por qué? Porque para él no le interesa eso. Pero cuando tiene una necesidad, ahí sí le interesa que Dios aparezca, que Dios llegue. Ahí sí presta oído a la palabra, pero puede ser demasiado tarde. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. ¿Y qué más va a presentar? La palabra, a través de la carta del apóstol Santiago, dice, hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo. Supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión. Escucha el ejemplo que pone Santiago. Supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido. Y también, al mismo tiempo, entra un pobre andrajoso. Y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traque elegante y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre, tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. Entonces, ¿no es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Porque así actúa el ser humano. Mire, entra a la misa un rico, entra a la misa un pobre, y no hay favoritismo para Dios. Porque es que Dios no se fija en la riqueza que tenga la gente. Dios se fija en lo que hay en él, en el corazón. Pero entra aquí un rico y todo el mundo se para. Siente aquí, siente aquí. Epa, rime para allá, párese usted para que se siente pulanito de tal. Pero entra un pobre, uno que huele mal, y usted es lo primero que dice, uy, ojalá no se venga para acá. Ojalá, uy, santísimo, le pido a Dios. Y le dice a usted, ¿qué está haciendo? Pidiéndole a Dios que aquel no se siente aquí. Ni que me mire siquiera, porque si no, pues me toca quedarle el asiento obligado. Porque ¿quién va a estar al lado de esa persona? Para Dios no hay favoritismo. El ser humano sí tiene favoritismo. Y grandes, favoritismo. Que tiene plata, pues puede tener toda la plata que tenga, hermano. Que no tiene nada, pues no puede tener absolutamente nada. Pero nosotros no tenemos que tener favoritismo. Porque hay mucha gente que se ha llevado escachonazos. ¿Cómo escachonazos? Llega una persona que tiene dinero, pero llega todo vestido, andragoso y todo. Y usted no sabe quién es, usted no, no, no se siente. Y después cuando usted se entera que ese té tiene dinero, cuando usted lo vuelve a ver ahí sí lo sienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene favoritismo. Ya empieza a hacerle élite a la gente. Y yo, mire, yo sí soy sincero, yo, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta. Tiene dinero, que tenga dinero. No tiene nada, que tenga nada. Igualito, el trato es para ambos por igual. Pero hay gente que usted lo ve, ay, allá viene don fulano de tal. ¿Y qué pasa? Que llegue. ¿Cuál es el problema? Que venga. Y si llegó tarde, pues que se espere. ¿Favoritismo? No. Hay que ver lo que hay es en lo profundo del corazón. Que eso es lo que presenta Santiago cuando dice, queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe? Sí los ha elegido, los ha llamado, los ha buscado y son los que llevan adelante una vida integrada y resplandeciente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no tiene favoritismo. Dios no le importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es gordo, si usted es flaco, si usted es bonito, si usted es feo. A Dios lo que le importa es la disposición del corazón con que tú te puedas acercar a Él. Pero hay gente que mira, son las apariencias. Y de apariencias vive mucha gente, pero de las apariencias no se come. De las apariencias no se vive, porque mucha gente sí vive de las apariencias. Ay, allá viene fulanito. Favoritismo de una vez. No, no. Hay que ser consciente cuando dice también, para ser los ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que lo aman. Amán a quienes Dios le prometió el reino, a los que lo aman. Es decir, que la persona tiene que amar a Dios. A mí me da a veces tristeza cuando la gente dice, no, ese ya Dios tuvo que haberle dado la conversión de su vida cinco minuticos antes de su muerte. No, Señor. Es que en cinco minutos no basta. ¿Cuántos años de vida tiene usted? ¿Cuántos años de vida usted le ha entregado a Dios? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a Dios para que venga usted a decir que en cinco minuticos se va a ganar el cielo? Porque algunos dicen, ay, es que el ladrón se ganó el cielo. Pero si nosotros analizamos bien y nos damos cuenta para que esa persona crucificada al lado de Jesús pudiera decir lo que dijo, tenía que haber tenido una conversión en su vida mucho antes de llegar a ese lugar. Usted no crea que esto es, ay, le nació aquí. No. Esa persona para poderle decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él, cuando estaba encarcelado, tenía también que haber ya dado un paso de fe en creer en Jesús. En creer en ese que estaba crucificado con él. Y la gente dice, ay, es que ese tuvo un momentico y se ganó el cielo. Sí, mire que las vacas vuelan. No ve que ese hombre tenía que... El otro también pudo haber dicho, y llévame a mí también. No, el otro le dijo, mira, cállate, porque tú no sabes ni qué es lo que estás diciendo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Ese sí no tuvo cambio. Como muchas personas, no tienen cambio. Pero en cambio, otros sí con el tiempo van cambiando. Y dice que el reino prometido para aquellos que lo aman, que aman a Dios. ¿Te imaginas la gente que ama más a su familia que a Dios y le queda cuesta arriba poder llegar al reino de los cielos? La gente que ama más las cosas materiales que a Dios le queda cuesta arriba. No es que no va a llegar. Sí puede llegar, pero le va quedando cuesta arriba. ¿Por qué? Porque estamos fallando al primer mandamiento y el primero de todos, que es amar a Dios sobre todas. las cosas. Por eso dice, y heredero del reino que prometió a los que lo aman, es decir, que la persona que ha empezado a amar a Dios con un sincero corazón ya va dando pasos para llegar a dónde? A la concrecitación del reino de los cielos. Y además, como dice también el evangelista San Marcos, nosotros debemos creer en Jesús. Pero creer en Jesús implica las obras, implica también ayudar a otros a salir de su ceguera espiritual, implica ayudar a otros a poder hablar con claridad la palabra de Dios. Porque resulta que Jesús iba de un lugar a otro y le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Y cuánta gente dicen ser católicos, pero son sordos, sordos, sordos. Sí, yo creo en Dios, pero es sordo a escuchar la voz de Dios. Es que mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero resulta que usted al rato lo escucha, uy no, ese desgraciado del vecino. Y si por ahí se van hasta llegar a insultarlo, maldecirlo y todo. Pero es que usted cree en Dios, sí cree en Dios, pero es que yo no, ese que está ahí, no, no va para el baile, ese no me cuadra. ¿Por qué? Porque Jesús dice, le llevaron a un sordo porque la persona puede creer en Dios, pero no escucha la palabra de Dios que dice, amenazos, amenazos, enemigos. Oren por aquellos que los persiguen. ¿Usted cree en Dios? Pero usted ora por su vecino que lo ofende todos los días. No, padre. ¿Qué voy a orar yo por ese? Si más bien lo que le hago es la vida, imposible. ¿A usted cree en Dios? Pero usted es sordo, sordo, sordo. Y cuando la persona tiene que hablar de Dios, se ponen tartamudos. Ahí siempre se les pega el CD para hablar de Dios. Pero usted lo escucha hablando del prójimo como un CD nuevo, pero que se escucha clarito. Entonces usted dice, pero para hablar de la palabra de Dios sí se le pega la lengua, se pone tartamudo, pero para hablar de los demás, mire, que eso se escucha es claritico, no se le pega la lengua. ¿Por qué? Porque son tartamudos para hablar de las cosas que provienen de Dios y para hablar las cosas de Dios. ¿Cuánta gente dice, no, no, yo a mí no me llamen para leer la lectura de la palabra de Dios? Tartamudo y dicen ser católicos y le tienen miedo a la palabra de Dios. Ellos saben quiénes son para que se den cuenta de que son unos tartamudos, de que son personas sordas, que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús lo apartó de la gente, dice, mire, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Uno de los actos que va a presentar los evangelistas en que Jesús va a hacer algo de sí para devolverle el habla a una persona. Imagínese usted, Jesús le dijo, tráiganlo y fue y le metió los dedos aquí en los oídos y a lo mejor le diría que sacara la lengua y de una vez le puso saliva en la boca, en la lengua a esa persona. Alguno podrá decir, uy, pero qué asqueroso fue el Señor para hacer eso. Pero es que Dios tiene su manera de obrar y que dice que le devolvió el oído y le devolvió el poder hablar. ¿Cuántas personas también necesitan de lo mismo para poder ver que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un sincero corazón? ¿Cuántos sordos hay que dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y no lo aman? ¿Cuántos mudos hay que cuando tienen que hablar de la palabra de Dios no lo hacen? Hablan de otras cosas que lo único que hacen es llevarlos a estar más, más, más y más lejos de la presencia de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios también dice que bien dijo la gente que bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cuántas personas son como lo que dice también Jesús y lo que llega también a manifestar el profeta Isaías son perros mudos? y dice el Señor si ustedes callan las piedras son las que van a hablar pero la palabra de Dios no la puede callar absolutamente nadie. ¿Desde hace cuánto tiempo tratan de callar la palabra de Dios? Desde Jesús de Nazaret y mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento cuando llevaban a la muerte a los profetas a los que anunciaban la palabra de Dios para que se callara ¿Qué dice Jeremías? Claramente Jeremías dice los malvados se levantaban contra mí y decían vamos a hacerle la vida imposible a ese hombre vamos a emboscarlo para callarlo por completo para que no nos siga diciendo nada referente a Dios porque su manera de hablar no la toleramos desde hace cuánto no vienen callando la palabra de Dios pero por más arremetidas que hagan contra la palabra de Dios contra los que predican la palabra de Dios no la van a poder callar nunca nunca la van a hacer callar que se hagan los sordos háganse los sordos pero la palabra de Dios es una sola y es para hablarla a tiempo y a destiempo y no se dejen ustedes engañar por una falsa doctrina sino que aprendan a oír y a escuchar la palabra de Dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo decimos todos creo en Dios el padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso y de ella de venir a jugar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén pueden sentarse continuamos con el canto del ofertorio en este momento de presentar el pan y el vino te invito a presentar tu vida a tu familia presenta a los enfermos presenta tus necesidades y presenta también tu ofrenda ayuda a la iglesia a sus necesidades bendito y el pan bendito y am creyente Señor bendito sea Señor por este pan que nos viste bruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito seamos siempre Señor bendito sea Señor el vino tú no lo viste bruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor ahora hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporciona lo que más conviene no cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiada siempre en ti y en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar que no se ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Se logra con la oración Últimemos las envidias de la voz Y en final será la rosa De la vida más hermosa Y en el futuro Señor En final será la rosa De la vida más hermosa Y en el futuro Señor Como la sierva busca el agua de las fuentes Así sedienta mi alma te busca a ti Dios mío Mi alma tiene sed de Dios vivo Oremos Cosédenos Señor a tus fieles A quienes alimentas y vivificas Con tu palabra y el sacramento del cielo Aprovechar de tal manera Tan grandes dones de tu Hijo amado Que merezcamos ser siempre partícipes de su vida Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Vamos a colocarnos de rodillas Ante la presencia de Jesús sacramentado Vamos en este momento También a presentar ante Dios Nuestras oraciones Bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y adorado Te damos gracias Señor por la vida Por tu amor Por tu misericordia Te pedimos humildemente Que nos ayudes en nuestros momentos difíciles Muestra tu amor y tu misericordia Señor Para con cada uno de nosotros Que hemos tomado parte de nuestra vida Para venir a tener un encuentro personal contigo Bendito seas mi Señor y mi Dios Te alabo y te bendigo Por todo lo que me has dado A lo largo de mi vida Te pido humildemente Por cada una de estas personas Que con humildad Está delante de tu presencia Tú los conoces Tú sabes lo que hay en lo profundo de su corazón Ayúdale Señor En todas las necesidades que tengan Bendice a todas las personas también Que en este momento Te pueden contemplar Señor Cuídalas y protégalas siempre Y concedelos todo lo que hay en lo profundo de su corazón Mi Señor y mi Dios Te alabo y te bendigo Padre de amor Padre de misericordia Tú eres Señor el Rey de mi vida Te alabo y te bendigo Padre Santo Grande eres tú Señor Señor Rey de reyes Señor de señores Te alabo y te bendigo En medio de la vida Bendito seas Señor Dios nuestro Tú eres el que nuestra vida Ha cambiado Señor Como tú Señor Como tú Señor Eres la persona Eres el Rey de nuestra vida Vamos nosotros Con humildad y sencillez A salir en procesión Con Jesús sacramentado Vamos a caminar con el Señor Él va delante nuestro Él camina adelante De cada uno de nosotros Y vamos en el recorrido A pedirle al Señor Que sane a todas las personas enfermas En este pueblo A causa de esta pandemia A todas las personas Que están enfermas De odio De rencor De envidia Vamos a presentar al Señor A todas las personas Para que abran su corazón A tener un encuentro Con el Señor Y también preséntale Cada una de sus familias Ante la presencia de Dios Nuestro Señor A medida en que vayamos Saliendo con Jesús sacramentado También vamos Siguiendo Al Señor Jesús Que se ha hecho presente En el pan Y que lo tenemos aquí Vivo y presente En la santa custodia Y que podamos también Colocar toda nuestra vida Ante la presencia del Señor Con humildad Con sencillez Preséntale todo a Dios Preséntale Tus necesidades Al Señor Él te conoce Él conoce Él conoce tu vida Ánimo No tengas miedo Nos dice el Señor A través del profeta Isaías Yo soy tu Dios Tu Salvador Se nos presenta El Señor Para que podamos Aceptarlo En medio De nuestra vida Todoradores Amoremos A Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierras bendecían, Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, gloria a ti, ven y adoradores, adonemos a Cristo Redentor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea y alcalde y bajaste por nuestra salud, y alcalde y bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, le puedes notar a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tiene, Jesús está aquí, ni siquiera le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, alabamos y al Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original, alabamos y al Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, 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 bendice, bendice, bendice al Señor, bendice, 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 bendice al Señor, Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concedida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concedida sin pecado original. Y la Virgen concedida sin pecado original. Te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios, te alabo. Te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios, te alabo. Te alabo, cuando te alabo yo puedo escalar, montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo escalar, montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo yo puedo escalar, el cielo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo, sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, presentamos ante ti a todos los enfermos por esta pandemia. Especialmente por todos los que son de nuestro pueblo. Sánalos, Señor. Pasa tu mano, sanadora, sobre ellos. Restablece la salud, Señor. Te pedimos también por todos los que han muerto a causa de esta pandemia. Para que tu, Señor, pases y le concedas el descanso eterno. Le concedas el perdón de sus pecados. Y que puedan gozar también de tu presencia en el cielo. Presentamos también, Señor, a esta familia. Y a todas las familias del mundo entero. Bendícelas, cuídalas, protéquelas y infundes en sus corazones el Espíritu Santo, para que puedan buscarte a ti con un sincero corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay con bandas, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu No hay con espadas, ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu Y este pueblo se moverá Y este pueblo se moverá, más con tu Santo Espíritu Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor Y este pueblo se sanarán, y este pueblo se sanarán Y este pueblo se sanarán con tu Santo Espíritu Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo que es un niño que está en el altar, oculto en la hoja que vengo a adorar, oculto en la hoja que vengo a adorar. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.